Volvemos a esta primera mañana y les decía, íbamos a seguir hablando sobre licitaciones que se están dando en el ámbito educativo, en este caso en la capital de la provincia. Le voy a agradecer a nuestro invitado, Mariano Granato, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien, muchas gracias. Vamos a comenzar por lo que se licitó, obras y mejoramientos para la Escuela San José. Sí, efectivamente, en realidad es para todo el barrio San José, es una obra integral que es una calle paralela a Calle Duzo, y el completamiento de la carpeta de hormigón de Calle Alverdi. Recordemos cuál es el impacto que tuvo ese barrio durante muchísimos meses, una obra parada, la obra del desagüe espora, que esta gestión pudo concluir y terminar. Y esto es el completamiento de esos metros de hormigón que hacen que se conecten desde Stanislao Ceballos hasta Espora, Calle Duzo, y que además completa esto, Alverdi, que va a llegar hasta Facundo Subiría, una conexión este-oeste tan necesaria en la Ciudad de Santa Fe, y que tiene el impacto en esta zona, que ya te digo, sufrió muchos inconvenientes por la mala ejecución de la obra pública, en el caso del desagüe espora. Que fueron bastantes, pero un par de años, ¿no? Sí, sí, sí. Los vecinos tuvieron que readaptarse a esta nueva forma de vida, ¿no? Porque generó varios inconvenientes. Sí, generó muchos inconvenientes, una obra que quedó inconclusa y desierta de la gestión anterior, y que nosotros pudimos con mucho esfuerzo y trabajo, no solo revitalizar, sino concluir, así que el desagüe espora ya está funcionando y esto termina de completar ese entramado vial que es Alberti y Previstero Duzo, que va a tener una entrada y salida de los vecinos de Barrio San José, así que realmente complementado además con una obra de iluminación en el barrio, que está mejorando la calidad también de vida de los vecinos. Así que muy contento con eso, en un plan de obra que ya lleva en esta gestión una cantidad importante de intervenciones como Camino Viejo Esperanza, la segunda etapa, una intervención muy grande también en Las Ranitas, en Yapeyú, el Boulevard 12 de Octubre, Avenida Galicia, la terminal de ómnibus acá enfrente, un plan de bacheo inédito de más de 500 millones de pesos en la calle, voy haciendo un trabajo en serio que los vecinos reconocen y agradecen también, porque es la primera vez que se hace un trabajo de bacheo integral, intenso, como el que estamos haciendo en este momento. Bueno, la licitación también de uno de los ingresos a la ciudad como es JJ Paz. Exactamente, bueno, también eso en el plan de obras que tenemos previsto y que estamos trabajando en la gestión y los proyectos, viene pronto también. Hoy mismo hay una nueva licitación de Calle Aguado, que conecta en el norte de la ciudad, también un sector de la ciudad con muchas dificultades, sobre todo porque el entramado, la calle hace que el transporte público pueda pasar o no, o que la gente pueda salir o tener que quedarse en su casa. Así que la diferencia es muy grande. Hoy mismo, en un rato, estamos licitando esta intervención de Calle Aguado, entre ahí, bueno, también conectando también una escuela y la línea de transporte público. Y como vos decías, también en las próximas semanas, JJ Paso, que también es una... En el plan de los bulevares, que como mencionaba al principio, arrancó por 12 de octubre allá en Yapeyú, continuó por Galicia, ahora en JJ Paso, en el sur de la ciudad. Así que bueno, como entendiendo que la ciudad es una sola y que hay que abordarla por completo y empezar también de los lugares donde más necesidades tienen, hacia el centro de la ciudad. Bueno, ¿cuál es la realidad, antes de pasar a otra de las obras que se van a llevar adelante, cuál es la realidad económica con cada una de las licitaciones, teniendo en cuenta el panorama de esta economía tan volátil de la República Argentina? Bueno, fue dificultoso sobre todo en los periodos de entre marzo y junio, en que hubo la variación más grande, la incertidumbre más grande en términos de la economía nacional. Hoy todas las obras están en perfecto estado de ejecución, por supuesto algunas tienen algún atraso en los pagos, sobre todo porque son financiamientos nacionales y en algunos casos internacionales también, así que siempre depende de algún otro nivel del estado el pago. Pero todas tienen un ritmo normal y principalmente hay mucho trabajo también de la municipalidad cubriendo en algunos casos algunas demoras de los pagos de los organismos que financian estas obras y con mucho diálogo con los empresarios también y el compromiso de los empresarios de Santa Fe. Sí, todas las obras en Santa Fe son de mano de obra local, empresas santafesinas, capitales locales, que genera mano de obra también, así que mucho diálogo con las empresas también para ir resolviendo los desajustes que la macroeconomía por ahí genera en las obras. Hablemos ahora de la Escuela Vallarini, ¿cuáles son las obras que tienen diagramadas para la Escuela? Bueno, también está licitada ya esa obra a punto de iniciarse, recordar que la Escuela Vallarini es una escuela grande del noreste de la ciudad que tiene un gran problema en todo el ingreso, dos grandes problemas. Uno que es un desagüe pluvial, que cualquier lluvia... Bueno, ahí se ven las imágenes un día que no llovió y la situación ambiental del zanjón que corre la escuela, una escuela que pasan cientos de niños. Esas son las dos intervenciones más grandes, el arreglo de la calle y el desagüe pluvial que hacía que esa escuela se inunde y todo el zanjón del costado que tiene un impacto ambiental muy alto entendiendo que hay muchos niños que transitan esa zona todos los días. Así que toda la avería perimetral de la escuela y la intervención adentro de la fachada y del mejoramiento, el embellecimiento de la escuela también para que la accesibilidad en la educación también muestre que el Estado está presente y que mejora las condiciones de edilicias más allá de que el sistema educativo no es municipal. La municipalidad hace ese aporte y el compromiso de mejorar las escuelas también es antes. ¿Cuál es el plazo de ejecución? Cuatro meses en ese caso. Es decir que para 2023 los chicos van a tener ya... Sí, 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 claro, claro. Para 2023 van a tener no solo la escuela en mejores condiciones, sino también el entorno mejorado, las veredas, la vereda para jugar, que es un dispositivo que tiene esta gestión que hace que los niños puedan jugar en la vereda, recuperar la vereda para jugar. Y principalmente esta cuestión ambiental que circunda en la escuela y que genera muchos problemas y muchos riesgos. No puedo dejar de preguntarte algo que charlábamos previo a iniciar la nota y tiene que ver con lo que es la transitabilidad del estacionamiento en la capital de la provincia. Hablábamos de la aplicación del SEOM y del sistema de estacionamiento. ¿Están próximos a...? Bueno, no hay fechas todavía, pero está todo prácticamente cerrado. Sí, 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 sí. Estamos muy cerca de algo que ya anunció el Intendente allá por marzo en el discurso de apertura de sesiones. Es un cambio total del sistema de estacionamiento medido en la ciudad y semaforización. Y bueno, eso además monitoreo de todo lo que es el macrocentro, cambiando y modernizando la gestión del tránsito en la ciudad de Santa Fe, que tiene los problemas que tiene. Una ciudad y un microcentro que no está preparado para la cantidad de autos que cada vez ingresan más en el mercado. Así que bueno, tener una gestión más inteligente de eso va a hacer que sea más amigable. Por supuesto, también incentivar el dejar de usar un poco el auto. Y bueno, esto se complementa también con las bicicletas públicas que ya licitamos y estamos implementando en los próximos meses. Así que bueno, hay toda una planificación para mejorar la transitabilidad del macrocentro y en eso también el cambio y la modernización de todo el sistema de estacionamiento medido. Un cierre de año intenso en cuanto a licitaciones y a proyectar una mejor Santa Fe. Sí, un año que también empieza a mostrar el resultado del trabajo de los años anteriores, que en la pandemia pudimos, a pesar de la emergencia y lo cotidiano, pudimos los equipos trabajar en estos proyectos que hoy están saliendo a la luz y las obras se están ejecutando para que una obra pública se realice. El trabajo previo es muy fuerte, es buscar el financiamiento, el proyecto técnico, la licitación. Así que estamos viendo el fruto del trabajo también de los años anteriores. Mariano, muchísimas gracias por este tiempo. Por favor.